Tras haber sido miembro del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas del Departamento de Sucre y de convertirse en uno de los hombres de confianza del ex paramilitar Diego Vecino, fue asesinado este fin de semana en el municipio de Fundación Magdalena, Samir Cañas Samper, conocido como el Toto Cañas. De este homicidio se pudo conocer que fue herido de dos tiros de arma de 9 milímetros en la cabeza y en el toras, la noche del pasado sábado, cuando el Toño Cañas se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 10 del barrio Loma Fresca del municipio de Fundación. El desmovilizado Samir Cañas Samper fue capturado el 10 de agosto de 2013 en el municipio de Sampuez, luego de ser solicitado por el juzgado primero especializado del circuito de Cartagena. En su momento fue considerado como uno de los líderes políticos de las AUC en el departamento de Sucre. Telenoticias para estar bien informado.